Amigos, con la llegada de la última actualización llegaron 5 nuevas armas exóticas y en este vídeo te voy a explicar cómo es que cada una funciona y sus efectos secundarios porque están rotísimas, jugar con ellas es bastante fácil Las armas míticas hay muchas maneras de conseguirlas y una de ellas es con las máquinas expendedoras Están caras, valen mil, o sea, de verdad están muy caras pero en este caso vamos a comprarlas todas para que ustedes las puedan ver claramente En este caso el rifle de asalto explosivo robado lo que va a hacer es que es un rifle normal pero vamos a ver que dispara y explota Tiene 12 balas en vez de 15 y la cadencia es más tardada Vean cómo se tarda, pero es la manera en la que funciona El subfusil teletransportador robado lo que va a hacer es que una vez que nos sacamos un cartucho recarguemos, nos va a dar el efecto del pez .0 el cual va a ser para que nos teletransportemos y así podemos hacer bastante daño La escopeta invasora robada va a tener el efecto del sniper pesado que cada cosa que le disparemos la va a romper de un tiro Se ve completamente destructiva y poderosa, eh Otra manera de conseguir las armas es mediante las bóvedas Vamos a ver que si nosotros entramos a alguna de las bóvedas va a haber cofres que nos van a dar las armas exóticas En este caso son estos cofres de aquí En este caso nos salió la P90 que era una de las armas que nos hacía falta para enseñar No solo eso, sino que también nos salió el escopeta En este juego ya tenemos tres armas exóticas, miren nada más La manera en la que funciona esta escopeta es que mientras más disparas, más rápido va a estar disparando O sea, la cadencia se hace menor y recarga más rápido mientras más hayas gastado el arma Otro efecto que tiene esta escopeta es que cuando nosotros matamos a alguien En automático nos da el efecto del chile o nos enchila y vamos mucho más rápido Entonces de esta manera vamos a poder escapar después de hacer una baja El efecto que va a tener la P90 va a hacer que en automático tengamos el sprint infinito Aparte de ello es que si nosotros llegamos y nos gastamos las balas Al momento de estar corriendo va a estar recargando el cargador automáticamente Entonces técnicamente eso nos va a ayudar mucho cuando lo hacemos en combate Y así amigos es como van a funcionar las cinco armas míticas completamente nuevas Bastante rotas la verdad, es que si me gustaron